¿Me repites para qué estoy haciendo esto? ¿Quién no desea poder hablar con los animales, Rick? La mayoría. Vale, ya está. No te metas en líos. Moverme sin parar. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. La reina quiere comida. Los bebés quieren comida. La reina hace bebés. La situación en Argentina es menos cómoda de lo que previmos. Tendremos que volver a desestabilizar su economía y dirigir el odio de la clase obrera por la alta hacia la clase media, promover un golpe e instaurar un régimen sumiso. ¿Cómo en Guatemala? La situación en Argentina es menos cómoda de lo que previmos. Tendremos que volver a desestabilizar su economía y dirigir el odio de la clase obrera por la alta hacia la clase media, promover un golpe e instaurar un régimen sumiso. ¿Cómo en Guatemala? Sí, pero más deprisa. Necesitamos consenso para poner a un nuevo papa en caso de que lo de Exxon y Monsanto fracase en África. ¿No es mejor usar chemtrails? Encapotemos todo a Uganda. Seguro que ellos agitarán todo el... ¿Qué? Ese niño nos observa. ¿Y? Somos ardillas. Es un niño. Nos observa como si oyera lo que decimos. ¡Eh, niño! ¡Joven! ¡Ven aquí, chico! Informa a Dafne de un 199 con un posible, Doolittle. Niñito, te concederemos deseos si nos oyes. Podemos hacer que vueles y darte chuches. ¡Mierda, Morty! ¿Qué has hecho? Vale, Morty, coge tus mierdas. Esto solo la retrasará un poco, Morty. ¡Has p***ado a las ardillas! ¡Tenemos como cinco minutos antes de que vuelvan a ir a por nosotras, Morty! ¡Tenemos que recoger y largarnos a otra realidad, Morty! La Tierra no es esférica, es terreno y plano. La Tierra no es planeta en la raíz. Etimológica en su significado. Dos tipos de estrellas, las del tomo y las herratestos denominadas. Astros tampoco son lugares terratirmes donde se pueda ir. El engaño fue impregnado en todos lados. En la escuela cuentan cuentos que inventan la elite, Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montado. Olvídate del espacio exterior. Es un planta en la imaginación. Imágenes a modo de fotojadas por mi ordenador. Hablamos de estafa multimillonal.